La Dama del Espectáculo 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 Sería cartón lleno Como en la lotería Porque la verdad Que nos merecemos Una alegría Una gran, gran alegría Y Escaloni el mejor técnico del mundo Y claro Al mismo tiempo Que tenemos el mejor técnico del mundo Escuchame Lo menos que nos puede pasar Queremos por lo menos Si se gana el The Best Vos sabés que esto ocurrió En el 86 Nosotros ganamos El Campeonato de Fútbol Y ganamos el Oscar Con la historia oficial O sea que A lo mejor se repite la cábala ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Los ciclos van girando Y vuelven de nuevo Por eso, por eso Bueno Y además Hay que recordar también En este momento Que estamos hablando De la dictadura Todo lo que hacían En París Precisamente Defendiendo nuestros derechos Jean-Paul Sartre Y su mujer Simone de Beauvoir Que estaban al frente De las manifestaciones Que se fueron haciendo en Francia Para que conocieran El mundo Conocía lo que estábamos pasando nosotros Bueno Y volviendo A nuestra ciudad Quiero decirles Que estuve En el extranjero Viendo Hay Camila De esa gran Escritora De esa gran dramaturga Histórica Que es Cristina Escofet Que la verdad Y con dirección De Pablo Razuc Y con la actuación Muy muy buena De Carla Afar Que me pareció Muy interesante Porque Además La puesta La puesta Es una pasarela En el medio Del piso Del escenario Del extranjero Complicado para los actores Este Que Este Es un unipersonal Donde ella va a Camila Porque la idea de Razuc Era Bostar el parque de la Cable De ese momento ¿No? Como porque Ella tiene que Transcurrir En medio De todas Esas Toda esa gente Que la mira Para 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 Decidir Que no No tiene ninguna Razón de ser Lo que le pasa Este Es muy interesante Esto va A los viernes A las 8 de la noche Y vale la pena Vale la pena Este Verlo Y quiero además Comentar hoy Porque Porque se va a reeditar Este Que Mi queridísima amiga Estela Caloni Una de las más Brillantes Brillantes Este Periodista Periodista Que ha transitado Que ha transitado Toda la frontera De nuestra América Y algunas En entre ríos Entonces Este Este libro Que se va a reeditar Ahora Se llama El hombre Que fue Yacaré Y es Un lindo título Este es un título Maravilloso Son unos cuentos Extraordinarios De Estela Porque escribe Muy muy bien Como lo ha demostrado Siempre Y yo quería Mencionarla hoy Porque me parece Que este libro Cuando se reedite Tiene que ser Un gran Un gran éxito Además Viéndolo En tus manos Debe ser muy fácil De leer Porque no es muy grande No, no es muy grande Pero es fantástico Fantástico Porque Tiene una capacidad De De Inventar Inventar Además Vocablos Para demostrar Añoranzas Es Es fantástico Como escribe Es muy buena Muy muy buena Muy muy Y yo tengo Tengo además Este Además De tener un gran conocimiento De los lenguajes autóctonos De lenguajes autóctonos Conoce todo Conoce todo Y lo Lo relata Muy muy bien Y además Este Bueno Es una persona Muy valiosa De la cual Tengo el orgullo De ser De ser Realmente Muy amiga Y contar Contar con el orgullo De ser su amiga Viste Que no No es poca cosa Una ídola Una ídola Es una ídola Total 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 Bueno Les quiero recordar Que todavía quedan En este En este mes Quedan Este Dos funciones De De los amados Este Para verlo Después Después van a hacer Una minigira Y todo el mes De marzo Van a estar Haciendo Este Los amados Ardiente Con Digamos Este homenaje A Gardel y Le Pera Van a seguir Haciéndolo Este Todos los viernes En el auditorio De Belgrano O sea que Pueden Pueden acceder Cuando Cuando quieran Y Este Esta tarde En la biblioteca Café A partir de las cinco El motado Va con voces líricas Van a presentar Este La voz humana Que Que está Integrado Por varias áreas De ópera Si Y anoche Yo estuve Porque es mi programa Predilecto Estuve viendo Parlami d'amore Que es una cosa Tan linda Esas canciones italianas Parlami d'amore Mariu Que la cantó de Sica Por primera vez En una película Por primera vez Yo siempre lo escucho de Sica Vendió discos a rolete Y no era cantante Y la verdad Que tanto Antonio Charmielo Como Susana López La Gana Este Son unos genios Cantando en Italia Es algo de Charmielo Es el nieto Ah mirá vos Es un gran tenor Había una gran Compañía teatral Que era Leonor Rinaldi Y Charmielo Y Gerardo Chiarela Ahora sí Charmielo 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 Pero es el nieto Y vos lo sabés El tenor Grandes comedias Es un tenor Maravilloso Que canta Todas estas canciones Además Parlami d'amore Mariu Y además Yo le Tu tala mía vita Sei tu Fantástica canción Pero aparte Yo le Yo le recomendé Y me hizo caso Porque para el estilo El estilo De la Además Es muy muy buen monso Este Le recomendé Que incorporara Este O Capito Que te amo Que no sabés Cómo lo canta No sabés Cómo lo canta Pero bueno Este Es un gran programa No, 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 no sabés Lo que es Es todo muy lindo Tiene un repertorio Fenomenal Temas clásicos Están influenciados Con el festival De Sanremo Que acaba de terminar Claro Porque además Este Me odié El festival Este de Sanremo Temas horribles Triunfó tantas veces Moduño Ahí, ¿no? Sí Tantas veces La primera vez Con Volare Volare Después con Este Con Se llama Piove Con Piove No, lo de Moduño Fue fantástico Fue fantástico Fue fantástico Lo Monfrac Que lo escribió A la muerte De ese conde Que lo apoyó Tanto Yo creo que Lo Monfrac Creo que es una De las grandes Grandes canciones De la historia De la música Porque Es tan conmovedora Es que además Está basada En una historia real En un suicidio real Como Lucho Dala Que Caruso Cuenta la historia Del último amor De Caruso Antes de que se muera De cáncer de la garganta ¿No? Es decir Hay toda una Toda una tradición En la música italiana De reflejar historias Y por eso Nos gusta tanto Sí, además Tiene tanto que ver Con el tango Si desmenuzas Las letras Sí, sí, sí Pero además Yo me acuerdo Yo me acuerdo Que no Yo no me perdía Un solo Una sola emisión De Estudio 1 Y creo que todos Aprendimos a cantar De italiano De la radio Que la conducción De Mina Era deslumbrante Deslumbrante Con un exiliado Baterista Nuestro Pichi Massey Que se tuvo que ir Durante el proceso Claro Pero además Eso Todo eso Que significó Para nosotros Estar frecuentando Esa Esa Maravillosa Música Que tanto Nos conmueve Sí Es que son letras Maravillosas Son letras Una más linda Que la otra Sí Sí, bueno Y bueno Estoy muy Feliz de estar acá Y muy feliz Porque acaba Ayer llegó Desde Toulouse Mi nieto Qué grande Amor Creo que Les voy a proponer Que la próxima vez Lo entrevistemos Porque es un gran músico Muy bien Mira Me gustaría escuchar Algo de él Sí, después te dejo el disco Sí, me encantaría Bueno Así que bueno Estoy muy feliz Tengo un día muy feliz Bueno Vos recuperaste un nieto Y yo perdí a mi nieta mayor Porque me la trasladaron a Chile La empresa donde trabaja La mañana del domingo Con Martín García Hay que ir persuadiendo Si es preciso De a uno Para que cada uno Sepa sacrificar Un poco de lo suyo En bien del conjunto Predicamos con el ejemplo Que es la mejor De todas las prédicas En mi libro Más Teo La pensión Me Amor Un atenção Na